Si te parece, Paula, repasamos algunos precios de los que vimos en todo este pasillo de frutas y verduras en el Mercado Central, que hoy, Diego, está sorprendidísimo porque está casi a la mitad, ¿podemos decir? Está a la mitad, a la mitad. Está a la mitad que eran las ferias de las plazas en el centro de Buenos Aires, Colegiales, Chacarita, Palermo, que es por la zona que yo ando. Sí, hay que decir que ahí se puede comprar. ¿Nos conviene venir hasta acá? ¿Sí o no? Depende. Claro, la distancia, esto que dice Diego es la distancia. Sí, tenés la distancia, tenés los peajes, tenés el tiempo tuyo, la camioneta. Pero bueno, si te juntás en familia, muchas veces vale la pena. Leé la placa, Paula, y ahí cerramos la nota. Dale, repasamos la placa en un ratito, volvemos con ustedes allí. Kilo de berenjenas, está a 30 pesos. El viernes vamos a hacer una riquísima tarta de berenjenas. Dos paquetes de espinacas, 40 pesos. Dos kilos de cebolla, 50 pesos. Y los dos kilos de tomate perita, 30 pesos. Este era para hacer salsa. Bueno, así están los precios, ¿eh? Hay que elegir siempre la verdura de estación. Lo que está caro, no lo compramos. Próxima salida, Diego, ahora lo que hizo fue una recorrida con las verduras que necesitamos. En la próxima salida vamos a hablar de los alimentos que necesitamos. Como por ejemplo, huevos, vamos a necesitar una pascualina, ¿no? Masa de tarta, huevo para ligar. ¿Qué vamos a necesitar? Un queso. ¿Le podemos agregar a nuestra tarta de berenjenas un poquito de jamón? Bueno, lo que vamos a hacer es ver si esos precios también están buenos acá en el mercado central. Chicos, ¿llevo ajo o no llevo ajo? No sé. Sí, obvio. No sé cuándo está, pero ¿llevo ajo o no llevo ajo? Sí. Ah, ¿les gusta con ajo o sin ajo? Bueno, en la próxima salida, todos dicen que sí. En la próxima salida te decimos si digo llevo o no ajo. Voy a tomar la decisión yo. Chao, Paula García. Chao. Chao. Chao.